El día de la luz me trata de mi bien Y esta vida no me da siempre a soledad Llegué en el vacío que dejó mi corazón Un poquito con un proviso que se salga Has que olvidar el alcohol Y donde hubo fuego Feliz Llegué ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!